Música Bueno y pues estamos aquí haciendo el reporte de lo que ocurrió durante este primer día en Morelia y en esta ocasión me acompaña mi querida Cristina Bringas. Cristina, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí en Morelia este año, una vez más. Y bueno, como podrán notar estamos en uno de esos pequeños lugares de recreación después de haber pasado por una función, brindamos por eso, salud. Esto me recuerda cuando hicimos el comentario de Sharnado, pero bueno, hay algo de eso. Entre las películas que vimos hoy empezamos con una de una retrospectiva de cine español, El Inquilino. Platícanos un poco de qué se trata. Es una película de los años 50 en donde pudimos ver a un personaje principal, que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero tiene una familia con cuatro hijos y una esposa y están a punto de desalojarlo de su edificio porque lo van a demoler. Entonces habla sobre la problemática que hubo en España durante los años 50 en la que desalojaban a muchísima gente de sus casas y los dejaban sin oportunidad para poder seguir adelante con sus vidas. Fíjate que a mí se me hizo muy interesante el aspecto de que se nota como un producto de su época. Por ejemplo, la musicalización tenía casi casi como que un humor muy particular porque cuando lo presentaron se nos dijo de que no, esto es una película de drama, no es nada de risa y obviamente termina siendo otra cosa. Imagínense efectos como el guau 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 para ilustrar casi todos esos puntos y por ejemplo conceptos como el hecho de que tenemos el marido que en alguna ocasión se emborracha gastando el dinero de la familia y la esposa llega y lo perdona después de algún tiempo. Yo creo que nomás le faltaron corridos y sería como una película típica mexicana. ¿A ti qué tal te pareció? Sí, algo así. Bueno, creo que responde mucho a la época y bueno, nos aclararon además que había sido censurada como mucho, mutilada en realidad y la copia que vimos al parecer era como un rescate del único celuloide que quedaba como real de la época, pero sí ciertamente pues yo creo que responde a cómo estaba hecho el cine en ese momento de la historia en España, ¿no? Y bueno, ya en detalles técnicos supuestamente fue una restauración como mencionó Cris acerca de una copia que encontraron que no estaba mutilada, sin embargo esta versión no es un scan de negativo, se notaba en algunos momentos algo de entrelazado, es un scan de algo que hubo en Cinti y después lo pasaron a Blu-ray. Había momentos en los que se desfasaba bastante lo que era la voz, pero bueno, ya son nimiedades en las que se clava uno. Y después de esa, tú tuviste oportunidad de ver algo de una película italiana, ¿verdad? ¿Cuál fue? Bueno, primero vi una que se llama Diplomacy, que es de, voy a leer el nombre porque no me lo sé bien, de Volker Schlondorf, que fue el que hizo el tambor de Ojalata. Esta es una película basada en una obra de teatro que se llama Igual Diplomacia y habla sobre este momento en la historia en la que en Francia estuvieron a punto de volar la mitad de la ciudad los nazis y el sujeto que lo impidió. Entonces, básicamente es un diálogo entre dos personas, todo el tiempo son planos contra planos de algunas inserciones de otras cosas, entonces creo que le falta un poquito como de cohesión narrativa, pues creo que era como muy simple y como es una obra de teatro, luego las adaptaciones quedan faltas de energía o de, pues no sé, de, no sé cómo decirlo, pero como que pasa. No tiene tanto punch. Sí, le falta ese elemento como de involucramiento con el público, como no estás en vivo con ellos, en película tiene que funcionar diferente la dinámica entre los planos y los actores, entonces quedó un poquito guanga por ahí. Y la siguiente que vimos, bueno, que me tocó ver a mí, fue Más oscuro, Más negro que la noche, como el título de la película mexicana. Es lo que te iba a preguntar, no es sobre el remake de Tawada ni la original de Tawada, ¿verdad? No, no tiene nada que ver, es la historia de homosexuales, prostitutos, bueno, más bien transexuales, prostitutos en Italia, y es particularmente de un chico que se llama Davide, que es un chavito de 14 años, que canta y que quiere, o sea, él quiere disfrutar de su sexualidad, pero se involucra con una serie de jóvenes que se dedican a la prostitución. Entonces, como esta transición de su adolescencia, de la relación que lleva con su familia y de la relación que lleva con esta nueva familia de amigos, que lo involucran en una cierta cantidad de actividades que no corresponden a su edad, pero que obviamente lo llevan hacia un despertar distinto. En lo que estuvo, Cristina, viendo eso, yo estuve, tú estuviste en las Américas, si no me falla la memoria, yo estuve en la sede del centro y pude ver la más reciente película de Godard, esa se estrenó precisamente en el pasado Festival de Cannes, y es un, yo creo que un acto interesante, un manejo experimental, particularmente por el 3D es lo que llamaba la atención. Platicaba con Chris fuera de cámara en lo que veníamos para este rumbo a comentar un poco y hacer algo más. Se me hace algo interesante, pero para mí es más un videoarte experimental que una película en sí tiene uno de los usos más innovadores que he visto dentro de lo que viene siendo el 3D, concretamente la mezcla de planos, aprovechando el hecho de que la proyección en 3D va a una secuencia de imágenes hacia un ojo y la otra secuencia hacia el otro, y combinadas te logran la proyección en 3D. Acá no lo usaba con fines narrativos y, por ejemplo, hay momentos, que es lo que yo creo que es lo más rescatable, donde, por ejemplo, el enfoque, imagínense que es como la toma que nos están viendo ustedes, un ojo se queda viendo, por ejemplo, a Cristina y la cámara queda pija, y mientras que yo me salgo, por ejemplo, a cuadro para acá, la otra cámara y el otro ojo me siguen, entonces te empiezan a mezclar las dos imágenes, logrando un efecto de disonancia. Esto, unado a la misma música, que es un tanto caótica, explosiva por momentos, completamente pausada en otros, precisamente van dentro de la lógica del mismo nombre, la destrucción del lenguaje, del lenguaje audiovisual, inclusive acá. No la recomiendo a todo mundo, yo creo que conforme la empiezo a pensar un poco más, me agrada más, pero definitivamente es más como un trabajo experimental que una película en sí. Después de esa, finalmente, pude ver algo que está en competencia de largometraje de ficción en México aquí, y la recomiendo bastante, se llama El comienzo del tiempo, el director es Bernardo Arellano, es una historia muy sencilla, básicamente se trata de una pareja de adultos mayores, ancianos, al señor le niegan lo que viene siendo la pensión, y él tiene problemas económicos, su familia pues está distanciada, sus hijos ya no les dan nada de apoyo económico, y es acerca de cómo tratan de resolver esta pareja de adultos, la difícil situación económica, sin dinero, empiezan a ver cómo le hacen, incluso para sacar para comer porque vivían tal cual al día, y de repente les llega por azares del destino un personaje que es el chabonini, el que literalmente llega ahí de gorrón, y sobre él se da un arco importante porque es el desarrollo y el crecimiento de él, sin embargo los personajes más entrañables y más memorables son precisamente los dos abuelos de él, que están ahí, y la verdad a mí me agradó bastante, es una película con momentos difíciles, tal vez fue por el factor identificación lo que me llamó más la atención, me recordaba un poco a mis papás, entonces pues fue lo que más me atrapó, pero sin embargo está muy bien contada, particularmente las actuaciones de los dos adultos, es lo mejor. Y finalmente estuvimos viendo ahorita, presenciamos algo en, es un poco raro que se aproveche este género, de género de proyección, no género de cinematográfico, y vimos la última película de Eli Roth, que es The Green Inferno, platícanos de qué va Cris. Va básicamente de una chica, que se involucra con una serie de chavos, que quieren salvar al mundo, en este caso representando al mundo, a través de un trozo del Amazonas, que van a destruir unos constructores, y entonces van y hacen como todo este plan, para salvar a este trozo del Amazonas, y acaban en una comunidad, tribu de caníbales, en una aldea que los va a matar, obviamente se los va a comer a pedazos a todos, porque es una peli de caníbales, entonces lo que importa ahí es la sangre, las vísceras, y cómo le arrancan la piel a los personajes. Y aquí algo particular, es que la proyección fue en 4DX, como la planearon, había momentos de repente, donde nos cuestionábamos, por qué no traíamos los lentes 3D, para esta proyección, lo vimos conforme va la proyección, porque imagínense, que con cada tasajeada, donde la sangre salta, pues literalmente no eran los chorros de agua, de hecho tus lentes terminaban bastante empañados, en varias ocasiones creo. Bastante empañados, y el problema fue que no estaba sincronizada, específicamente lo del agua, con la película, entonces salpicaban, y como al minuto, te salpicaba a ti realmente el agua, entonces era muy chistoso. En general, fíjate que fuera de esos pequeños detalles, yo esperaba que la película no fuera tan buena, en crítica no ha tenido una muy buena recepción, en Estados Unidos, sin embargo, debo de confesar que me agradó bastante, creo que está bien contada, yo difiero un poco, yo creo que el final echa a perder un poco, porque tiene dos falsos finales, y de repente te deja hasta con el típico stinger, de que esta historia podría continuar, que siento que ya es un tanto innecesario, las actuaciones son suficientes, las vísceras yo creo que fue lo mejor realizado, ¿tú la recomendarías? Sí, sí la recomendaría, y más si les gusta este tipo de cine, como de caníbales y gore, bueno medio gore, o la violencia muy explícita, porque sí tiene un par de fragmentos ahí, muy interesantes, pero si no les gusta eso, no la vayan a ver. Y bueno, yo creo que sí vale la pena verse en 4DX, nada más ojalá y el track de efectos lo sincronicen mejor, también recomendarías que fuera en 2D, 3D o 4DX. Creo que 4DX le da una plus a la experiencia de verla, pero si no, yo creo que en 2D sería más que suficiente. Y bueno, creo que con eso terminamos con nuestro reporte de hoy, gracias por acompañarnos, y mañana estaremos haciendo otro reporte de esto, y pues, ¡salud! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!